bien hola que tal madridista recordad dejarle like y suscribiros al canal vamos a hablar de dos jugadores que pueden estar relacionados con el Real Madrid porque parece ser que Valencia ha ofrecido al Real Madrid a estos dos jugadores que son Soler y Gaia porque quieren buscar venderlos para sacar dinero porque necesitan el dinero como sea debido a los problemas económicos que están teniendo encima no están clasificándose por Europa todavía mucho peor eso y le queda un año de contrato a ambos jugadores y por eso quieren sacar sí o sí algo de dinero aunque sea poco también el Barça supuestamente está cerca porque repito no va a salir muy caro incluso dicen que podría salir los dos jugadores 50 millones por los dos un lateral izquierdo y el medio centro que la verdad es que repito no son caros en ese sentido si te lo fichas por unos 25 30 como mucho no son caros además Gaia como lateral izquierdo si sale bueno cuando salga Marcelo pues te puede venir bastante bien el suplente Soler si se va a Isco y veremos Ceballos también puede venir bastante bien no tienen una edad muy grande así que si salen baratos para mí no es mala opción otra cosa lo que quiere hacer el Real Madrid con estos jugadores se lo han ofrecido otra cosa repito a ver qué planes tienen Madrid a lo mejor lo dejan un poco en segundo plano pero claro a lo mejor lo ficha otro equipo el Valencia lo va a intentar hasta última hora venderlo porque repito están desesperados así que a mejor tarda poco o te lo quitan enseguida veremos no sé qué penséis vosotros si os gustan estos fichajes a un precio más o menos barato repito también el Barça está cerca porque son jugadores que pueden fichar así que bueno veremos al final que acaba pasando con estos jugadores que van a salir de la Valencia si no hay sorpresas y veremos si un destino es el Real Madrid o no